Hola soy Marcos y hoy te voy a estar mostrando la gira de Divididos por España Esta es la gira que hace la banda por los 35 años de historia que tiene Y entre algunos de los lugares que van a tocar son acá en España Y para mi sorpresa voy a poder ver a mi banda favorita de este lado del charco En el país que hoy llamo hogar Vamos a ir a 4 de los 5 shows que van a hacer acá en España Y estos son Barcelona, Madrid, Alicante y Málaga Ellos después siguen la gira por Mallorca en las Islas Baleares Pero como justo no puedo viajar para esa época Bueno vamos a solamente seguir la parte que está en la península ibérica La primera parada de la gira es acá en Barcelona Y acá van a estar tocando en el Dalia Argentina Que es un festival de bandas argentinas Que además trae a Airbag, a Lamas Gratis, a Coty, a Guazones y a Juance de Ratones Paranáuco Y el show se hace en El Pobre Español Un museo arquitectónico al aire libre ubicado en la montaña de Montjuic A metros de la Fuente Mágica Acá hay 117 edificios a escala que representan un pueblo típicamente español Con las calles, las plazas y las casas También hay un tablado flamenco y el Museo Pran D'Aurel Que tiene obras de Dalí, Picasso y Joan Miró Todo esto fue construido en 1929 por idea del arquitecto monomista Joseph Puig y Catafalge Seguramente no te suene su nombre Porque cuando escuchamos modernismo catalán Automáticamente pensamos en Gaudí Pero tiene varias obras acá en Barcelona Y las más conocidas son La Plaza de España La del principio del video Y la Casa Amatler La que está justo a la izquierda de la Casa Betló 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 ¡Gracias! Hoy en voluntad es el grito sagrado ¡Libertad! 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 Hoy en el ruido de rocas cadenas Que del trono a la pobre maldad Ya a su trono difícil marrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y escuche bailar el cielo y yo Y cancha un beso El reoeste Y es la quince Y un el marco a ser ojo Y van a ser dado Y de la fuerza a los papás Y de la fuerza a los papás Y de la fuerza a los papás ¡Gracias! 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 Norbertito querido Maestro 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 Muchas gracias Nos vamos Ojalá, ojalá el año que viene podamos hacer otra vuelta Música ¡Gracias! 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 y muy bueno que pareció excelente excelente primera vez que veo de vídeos en hispania y este fue recién el show 1 así que la próxima parada es en madrid así que allá vamos i a 2 de la gira de vídeos por españa y estoy acá en madrid el lugar donde vivo en el espacio ibercaja de delicias una cosa muy llamativa es que mientras decía vip cosa que yo no lo soy pero bueno tengo consumiciones gratis y aparte me dieron la tirita verde narigón de vídeos así que bueno ahí acaba de terminar la última banda y vamos a ver ya ponernos en el lugarcito para ver cómo es el segundo show que va a dar la aplanadora del rock acá en la gira de españa 2023 por los 35 años de la banda a ¡Gracias! 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 Bueno, vinimos a festejar el día de la Independencia. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal te fue? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la boca! ¡La guerra es peligroso! ¡Vamos a buscar a la policía! ¡Vamos a buscar a la policía! ¡Vamos a buscar a la policía de Argentina! ¡A probar una gerencia! ¡Vamos a buscar a la policía de Argentina! ¡Vamos a buscar a la policía! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Argentina! 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 ¡Chau! Estamos en el medio de un festival Entonces tenemos que tocar Se esconde, se esconde Así que chau Gracias Gracias Muy bien y venimos a un teado Por una plaza Y nos encontramos ahí Gracias No politicen los dos temas ¡Los tres! ¡Eso! ¡Ocho temas! ¡Ocho minutos dice que tenemos! Bueno, no voy a perder más tiempo, vamos Entonces, ¡Ala! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ala! ¡Ala! ¡La! ¡Gracias! 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 ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Muchas gracias, Ricardo! Bueno, terrible el show de divididos acá en Madrid. Segunda fecha de la gira. Esto viene muy, muy arriba. Y este fue, la verdad que especial. No solamente porque vio acá, sino también porque entrada VIP, la tirita, y... Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. La púa de mollo. Dada en mano por él. Y aparte, en un momento me apuntó cuando estaba cantando, yo estaba filmando y me saludó. Pero bueno, esto queda para las historias. Así que bueno. Próxima parada es Alicante. Así que nos vemos allá. ¡Gracias! Estamos acá en Alicante, la tercera parada de la gira de divididos por los 35 años en España. En esta parte, tanto en Alicante, como en Málaga, no van a tocar en el Dallas Pesce, sino que van a tocar ellos solos. El festival sigue por otras ciudades, y recién dividido se va a reincorporar en Mallorca. Así que, acá van a venir a tocar a la sala BB Spaces, que queda a unos 8 km del centro, más o menos. Bastante alejado. Muy mal conectado con el transporte público. Y si tienes que venir acá, para otras oportunidades, desde la estación de tren, es el bus 27, y después caminar 2 km. ¡Gracias! 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 Entrando a ver el tercer show de divididos acá en la gira de España. Tal vez Alicante, ¿eh? Vamos a ver con qué nos sorprenden. Acá con el mítico trato de Florio de fondo. Muy bien. Intento el detalle. Listo la Jumta que nos parió. ¡Gracias! 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 La vida, la vida interior, nuestro mundo interior, ese que ahí donde despertamos, donde vivimos, el gran universo. ¡Gracias! 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 Escúchelo, escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo, escúchelo La portadora, el rocano Él dividió la fuga que nos pareó Muchísimas gracias La b conta, el rocano Él dividió la fuga que nos pareó Confirmado, el tiempo y el espacio no existen. Estamos todos en casa. ¡Mira un cucho! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Salí la bolsa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La humedad! ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y así se va la tercera fecha de la gira de Divididos por España... Alicante. Estuvo buenísimo, la verdad Estar del lado de Diego Le deja los oídos así Así que bueno, la última que queda De mi parte, claro, es justamente la de Málaga Así que, ¡nos vemos allá! Cuarta y última fecha para mí De la gira de Divididos por los 35 años de la banda Esta es la entrada para ir a ver el show de Málaga Estamos acá en la sala París 15 En el barrio de El Luiso Hay un problemita técnico que no sabemos cuál es Pero hace media hora que tendría que haber empezado el show Y estamos haciendo la fila todavía Así que bueno, esto va a terminar muy muy tarde Pero bueno, entre un ratito ya vamos a estar entrando Lo bueno es que se hace bastante ameno Porque en la fila, mis amigos de gente Que ya había visto que había nido el show de Alicante Así que bueno, ¡vamos! Ya empieza, ¿eh? Estamos en casa por un ratito En Úrligan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo, de acuerdo De acuerdo, días de cemento se podría llamar esto Este calor Hace 22 años, 24 o casi 30 que ni lo sentía Está hermoso Gracias por acompañarnos, muchas gracias Muchas gracias Es necesario venir Es necesario estar acá un rato Visitarlos Visitarlos ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho! 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 ¡Muchas gracias, Ricardo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Muchos, Ricardo! ¡Gracias! 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 Y ahora vamos de la parte que decía ¡Las penas y las vaginas! ¿De qué lado de la estación sos? ¿De qué lado de San Martín? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡082!! ¡Bravo! ¿Van? ¿Van? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morir en Málaga se llamaría! ¡Gracias! 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 Verá que está midiendo la presión atmosférica al reglamento. Está bien. Está arreglando el calefón, loco. Está arreglando el calefón. ¡No vamos a Dios! ¡No vamos a Dios! ¡No vamos a Dios! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Venja la palabra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... El 3 eliminó la gira para mí y lo siguen para Mallorca que es la última parte de la última fecha del DLF y bueno... Arrojó por Barcelona, allá por el 7 después Madrid, mi casa, el 9 en ese momento apareció un show de arte conqui para ver el 11 el 12 Alicante y hoy 14 a Mallorca y ahora mucho horror la verdad es que es impresionante lo único la organización acá en Málaga fue medio un desastre yo tenía la entrada que había ganado en un concurso pero bueno en un concurso episodio terminé la parte de adelante pero ya no sabés por qué fue cuando fue filmar la mejor parte del show hacía mucho calor acá en el lugar no perdía el aire así que fue una sopa total pero bueno, ahora ya nos vamos y acá las las combis me vienen acá así que bueno, bueno te digo que esto fue la gira de huidos por España por los 35 años de la banda espero que te has gustado, que le des like que te suscribas al canal si nos vemos el próximo domingo en un nuevo video que nos conocian es así de empezar 20 años llevo en España esperando a vivir 20 años gracias 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 ¿eh? hoy en día es la experiencia más grande después de que mi psicotación todo haber vivido 20 años después en España gracias gracias un montón siempre lo malo es que tenemos 40 años lo malo que somos grandes lo que hemos estado vivido es que tenemos 17, 16 años de siempre que tiene 1 1 2 grandes y Gracias por ver el video.